Una cosa que parece bastante simple, pero por ahí, si uno va a hablar con un vecino en estos días, un amigo, si vos dolarizás no hay más pesos, entonces el sueldo te lo tienen que pagar en dólares. Y no hay dólares para pagarte tu sueldo. El vango 3 está vacío. ¿Se entiende? Entonces, lo que buscan es una hiper para que tu sueldo sea mínimo en dólares. Si vos tenés un dólar de 20.000 pesos, bueno, a vos te dan 10, 15 dólares. Y para darle 10, 15 dólares a cada uno alcanza. ¿Se entiende la lógica? Bueno, esta es una hiper que licue absolutamente los salarios, porque no hay dólares en Argentina para pagarnos los salarios a todos. Ni hablar de pagar las jubilaciones a todos y todos los gastos que hay en una sociedad. Es decir, no hay dólares en la Argentina. Eso es lo que hay que entender. No hay dólares. Dolarizar es una mala idea siempre, porque vos perdés competitividad. En este momento, como no hay dólares, la única forma es que haya una hiper muy larga, no de dos meses, como dice Millet, de años, la Alemania Weimar, terminamos todos matándonos, porque siempre a alguien le van a echar la culpa. No van a decir, uuuh, qué boludo, me equivoqué. ¿No? Van a echar la culpa a algunos y los van a matar. Entonces, con los dólares que hay hoy en la Argentina, necesitas una hiper de varios meses, una hiper que en un año te clave 10.000% de inflación. Entonces, tu sueldo va a ser unos pocos dólares. Esos pocos dólares sí hay. Alcanza para pagarnos muy poco. La explicación que me pareció más sencilla de explicarles. Entonces, el joven que está pensando, bueno, yo ahora gano tantos pesos, entonces voy a ganar tantos dólares, no hay dólares para pagarte. No hay dólares en Argentina para pagarte ese sueldo. El Banco Central está vacío de dólares. No hay dólares. No hay dólares. Entonces, la única forma de que se dolarice, con tan poquitos dólares que hay, es que vos ganes una cantidad mínima, 10, 15 dólares por mes. No vas a ganar 1.000, 2.000 dólares como ganan Estados Unidos en Europa. Vas a ganar 10, 15. ¿Por qué? Porque no hay para pagarnos a todos sueldo de 1.000 o 2.000 dólares. No hay. ¿Sí? Entonces, te vas a quedar ahí estancado porque la dolarización hace que todo se mantenga igual. La convertibilidad fue una dolarización y todo se mantenía igual. ¿Sí? Entonces, el que entró bien, entró bien, y el que entró mal, entró mal. Ahora, Melen tenía 40.000 millones de dólares de reservas. ¿A qué hay menos 10? ¿En serio es negativa, eh? Tenía menos 10, generó 40.000 millones con endeudamiento y venta de activos. Y venta de activos, exactamente. ¿Qué es lo que quieren hacer? Claro. Quienes hoy abastecen de ideas, entre comillas, porque de novedoso no hay nada. A Milen y también a Bullrich, ojo, ahí hay una coincidencia entre ambas propuestas. Y aparte, antes de ser candidato y agarrar el caballito de campaña en la dolarización, hay una entrevista de Milen en la que dice que la convertibilidad incluso era mejor que la dolarización porque un poquito de juego te permitía, más allá de que había una ley que ataba el peso al dólar, bueno, un poquito. Porque los pesos existían, por lo menos. Claro. Acá no va a haber pesos, los pesos salen todos en circulación. Entonces, se paga en dólares. Cualquier cosa tiene que pagar en dólares. Y dólares no hay, muchachos. Entonces, solamente pagando un dólar las cosas, dos dólares, cinco dólares, diez dólares, alcanzan. Entonces, vas a ganar diez dólares. Vas a ganar quince dólares. Ese es el problema. Acá hay un asunto que es muy, muy importante. No es mi problema, ¿eh? Yo tengo dólares. Es tu problema. Es tu problema. La libertad va a ser para los que tenemos dólares. Para los que hoy cobran 200 mil pesos, 300 mil pesos, van a ser diez, quince dólares. Va a ser paupérrimo el sueldo. Va a ser un sueldo de Zambia. Y es así, piénsenlo un poquito. Averigüen ahora y entren a ver, bueno, cuántos dólares tenemos en el Banco Central para usar para todos los argentinos. Lo dicen todo el día en la tele. No hay dólares. No hay dólares. Bueno, entonces, ¿cómo te van a pagar en dólares? Salvo que te paguen muy poquitos dólares. Salvo que te paguen muy poquitos dólares. Y eso es lo que busca mi ley. Con una hiperinflación, tu sueldo quede en muy pocos dólares. Y lo está diciendo. Se está diciendo que va a haber una hiper todos los días. Ya lo sé. No sabe qué hacerles. Es un dibujito. ¿No? Esa es la cuestión. Es importante ver en ese proyecto qué tienen en mente para abastecerse eventualmente de los pocos dólares que usarían, porque algo va a tener que pagar, digamos. Bueno, ¿querés que dé una explicación más? Los dólares que hay disponibles son los depósitos de la gente. Bueno, ese es el primer tramo. ¿Sí? Que es el primer tramo de la compartibilidad, el plan bonos. Claro. O sea, te cambian los plazos fijos que vos tenés en dólares por un bono a 10 años, 20 años. Entonces, usan esos pocos dólares para pagarle 10, 15 dólares a cada uno. Vos decís, ah, entonces los cagan a los empresarios que tienen impuestos en dólares. No, macho. Los empresarios las llevaron afuera. Eso es muy importante. Eso que estás diciendo. Los pocos depuestos en dólares que hay son de la gente. Es muy, muy importante. Un tipo que gana un poquito más, qué sé yo, un escribano, un médico, no sé, ¿viste? No, o sea, los únicos dólares que habría, que alcanzarían para eso, para pagar un sueldo de 10, 15 dólares a cada uno, serían los de los depuestos de la gente. Entonces, él necesita una hiper para licuar el gasto del Estado y bajar tu sueldo mucho, mucho en dólares. Y un corralito o plan Bónex, se le llama, que es quedarse con los depósitos en dólares de la gente para tener algunos dólares para pagarte, aunque sea 10, 15 dólares. Ese es el plan. Guárdenlo. Guárdenlo. Porque hay uno de los problemas que hay en este país, es que no solo han demonizado a Cristina, sino a los que hemos estado cerca de la gente. Entonces, yo le puedo hablar al 50% de la sociedad y el otro 50% piensa que acá hacemos ultra kirchnerín, ¿viste? Ya hay tres notas que dice el ultra kirchnerista Navarro que criticó a Cristina. O soy ultra o soy... ¿cómo es? ¿No? Este... Entonces, a veces es un problema para comunicar, pero comunicalo vos que estás del otro lado, porque la cuenta es de almacenero, que eso la entiende cualquiera. ¿No? Entonces, el triunfo de Melec es explosivo, explosivo. Es peor de lo que se está diciendo en la tele realmente. Ahora, la mayoría es seguro. Y después, la consecuencia la estamos viendo ahora en Ecuador. El presidente de Ecuador es el hijo de un empresario bananero, está diversificado, pero básicamente ha creado su fortuna a partir de exportación de banana. Que el dato no es que exporta a banana, sino que su negocio es exportar, que es lo que permite obtener dólares a quien exporta. La gran mayoría de los trabajadores, muchos de ellos menores de edad, razón por la cual ha tenido problemas el papá de Novoa y el propio Novoa, los dos se llaman igual, con la exportación de bananas. Porque había trabajo infantil y en Europa, que tienen esas sensibilidades raras, eso no les gusta. O sea, comprar a precio vil, todas esas cosas, sí, pero que ha hecho trabajo infantil no les gusta. O los nenes que vienen en balsa. O los nenes que se mueran en el mar, no pasa nada, o que los nenes se mueran en el mar, pero que no los haga laburar, está bien. Para mí son los dos a la final, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces, eso que estamos viendo ahora en Ecuador es el futuro de este proyecto de dolarización. El futuro de ese proyecto de dolarización es estructuralizar la desigualdad. O sea, vos tenés hoy un problema de desigualdad muy severo, que es todo lo que contó Ari. Porque todo lo que contó Ari, ¿qué es? Transferencia de ingresos. Todo. Claro. Entonces vos tenés un problema de desigualdad muy severo. Lo volvés estructural. Entonces, la matriz del país, que a partir del peronismo había discutido con la idea de la desigualdad estructural que regía en América Latina, y que rige en América Latina. No, Argentina se distinguía. A partir del peronismo discutía con ese modelo de desigualdad estructural. Bueno, se vuelve estructural la desigualdad. Los poquitos que tienen acceso a los dólares, los poquitos en términos de cantidades de personas, son los exportadores mineros, los exportadores de hidrocarburíferos, los exportadores de commodities. Hay una cifra que una vez la vimos con Roberto haciendo una nota, no me acuerdo sobre qué era, que es el histórico de ingresos por comercio de cereales. Si vos ves el histórico por ingresos de dólares, por comercio de cereales, que es la gran materia exportable de la Argentina, es más o menos la misma cifra desde hace 20 años. 20.000 millones de dólares. Más o menos. ¿Cuándo cae fuerte eso? Cuando se busca impulsar una corrida cambiaria y cuando se busca una desestabilización gubernamental. Ahí baja drásticamente. Vos ves toda la serie y en general se mantiene estable, salvo en los periodos donde después, producto de la falta de dólares, se genera una crisis. Entonces, el problema de otorgarle ese poder a poquitas personas es que después abren, cierran o dejan la canilla semiabierta en función de lo que quieran y te manipulan la escena política, te manipulan el humor social, te manipulan hasta tu cultura. Ese es el problema. Eso es lo que no está dicho porque en general hay muchas complicidades. ¿Qué es lo que han hecho? Porque no nos puede llamar la atención que en 8 años de depresión de los ingresos, digo ingresos porque no son los salarios, sino jubilados, la gente está enojada y buscando otras respuestas. Ahora, vos de todas maneras seguís eligiendo las mismas cosas. ¿No? Yo recuerdo el... O peor. O el que va a profundizar el problema. No, pero también los que eligen a los candidatos siguen eligiendo las mismas cosas. Ah, bueno, sí. ¿No? Bueno, porque hay una renuncia también a ser revulsivo. Ese es algo que ya hemos hablado. Se ha renunciado a ser revulsivo. Ahí es cierta la frase de mi ley, pero va a ser dentro del peronismo. Si seguimos eligiendo los mismos candidatos, van a pasar las mismas cosas. Bueno. Yo ahí recuerdo de vuelta el dato de uno de los últimos informes de cifra que habló de la transferencia de recursos del sector trabajo al sector capital. ¿Cómo hizo este cálculo para que se entienda? Midió la curva ascendente de la productividad y la línea horizonte de los salarios. En esa diferencia entre aumento de la productividad y salarios que quedaron en el mismo lugar en términos reales, encontró una diferencia en las grandes empresas de transferencia de 100.000 millones de dólares en los últimos seis años. Que además se fueron a dólar, por lo tanto subieron el precio del dólar. Sí, claro. Porque en realidad esas transferencias se dan pesos. Y te digo más, ¿no? Porque ellos parten de la distribución del ingreso que dejó Cristina, 50-50, 51%, qué sé yo. Y dicen, bueno, ahora está en 42, bajo un 9 puntos. Otra mentira hay ahí. Porque ese promedio te da 42, porque Palazzo te consigue 65, porque Moyano te consigue 65, porque los aceiteros te consiguen 62, los petroleros te consiguen... Si vos limpias eso y dejas el resto, el resto te dan todo el 30%. Es terrible lo que ha pasado con la distribución del ingreso en la Argentina, entre una política que apuntaba a eso de Macri, y una política que no luchó contra eso, que es el gobierno de Alberto. Y en el caso de las cerealeras que mencionaba Adrián, ya se sabe cuáles son las 10 cerealeras que manejan el comercio exterior argentino. Son 10, son Dreyfus, Bunge, Kofco, Cargill y un par más. Casi todas radicadas en guaridas fiscales. Ese es el origen de su empresa. Y que hacen hoy, en términos privados, lo que hacía el IAPI en términos públicos. Le compran al productor y deciden qué se exporta y qué se vende acá adentro. Eso es lo que hacen 10 cerealeras privadas. El Estado argentino, desde el año 55 hasta ahora, ha resignado a eso. Ha resignado a controlar el comercio exterior del principal producto de exportación de la Argentina, que es el grano, en manos de 10 empresas. Y ahora propone que sea peor. Porque mi ley no solo no propone recuperar por parte del Estado, sino que propone que directamente el Estado ni siquiera, no te digo mire porque no mira mucho, asome cada tanto la nariz para ver qué están haciendo. Pero es que él no va a regular nada. No va a regular la prepaga, no va a regular la obra social, no va a regular el colectivo, no va a regular la luz, no va a regular nada. Te lo está diciendo, libertad. La adopción. Eso es la libertad. Por eso me interesaba el tema de la aduana, porque en esta discusión larvada que están teniendo ya públicamente en mi ley Villarruel sobre aspectos de su dispositivo de poder, donde Villarruel reclama para seguridad el control de la aduana. Es decir, que la aduana sea parte del sistema de seguridad. ¿Qué es el modelo de Estados Unidos? El modelo de Estados Unidos es que la aduana forma parte del sistema de seguridad. Está fuera del área de economía. ¿Por qué? Porque tiene este concepto de que el problema aduanero no es un problema económico. Como vos liberalizás el comercio, el mercado regula solo el problema del comercio. Pero sí tenés un problema de seguridad. ¿Por qué? Y por el narcotráfico. Entonces, fíjate hasta qué punto la convicción es profunda de liberalizar el comercio y transformar. Fíjate la reforma de matriz que sería para la Argentina, porque la Argentina es un país que se estructura en torno al negocio portuario de exportación. Mal que nos pese. Yo preferiría otro diseño del país, mucho más federal, con economías regionales más desarrolladas. Pero en la Argentina bastaba ver cómo era el diseño de los ferrocarriles. Cuando existían los ferrocarriles, y el diseño era el de un país portuario. Todo el país trabajaba para el puerto, para que el puerto sea la vía de entrada y salida de su comercio. Y eso diseñó la Argentina tal como la conocemos. Ustedes dirán, bueno, al final no estuvo tan bueno ese diseño porque tiene muchos problemas. Ahora, cierto, pero no menos cierto es que en esta altura del mundo, con dos guerras en curso, vos vas a tener, para el próximo gobierno vas a tener dos guerras en curso, y las dos impactan directamente en precio de materia prima esencial. Así es. O sea, eso hace más necesario un gobierno que regule y no que desregule. Con este esquema que propone Villaruel, que el comercio exterior lo manejen las empresas, no estamos hablando solamente de cereales, que ya viene manejando su propio comercio exterior, más allá del diseño legal que haya, sino que le vas a dar la misma chance a los hidrocarburos. Que vas a tener el gasoducto y vas a tener vaca muerta funcionando a full. La tercera reserva del mundo. Un mundo que está viendo cómo reemplaza ahora a Arabia Saudita, que reemplazó a Rusia a partir del quilombo de Ucrania. Toda guerra es una mierda porque muere gente. Entonces, nadie se puede alegrar porque haya una guerra. Pero objetivamente, para la Argentina, las dos guerras en curso, no sabemos cuánto va a durar la del Medio Oriente. Y da la impresión de que se está agrandando. Pero si se involucra Irán, Arabia Saudita, insisto, vean este proceso. Arabia Saudita reemplazó a Rusia como gran proveedor de Occidente de hidrocarburos. Eso llevó a que el acuerdo de paz con Israel estuviese cada vez más cerca. Esa posición, cosa que queda detonada por esta intervención absolutamente cruel, sospechosamente cruel de jamás. Sospechosamente cruel. Sospechosamente cruel. Bueno, Argentina va a tener una posibilidad extraordinaria frente a ese horror. Ahora, ¿le vas a dejar esa posibilidad extraordinaria a su dueño? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Van a distribuir porque son copados? Digamos, no va a pasar. Hay dos que ya lo han dicho lo que harían y sabemos lo que va a pasar con los ingresos de energía, de litio, de granos, si están Millet y Bullrich. No lo ha aclarado demasiado Massa. Para mí siempre es así, ¿no? Yo digo, yo no puedo votar de estos dos horribles porque ya sé que son horribles. Este no sé muy bien. ¿Qué haría? ¿No? Uno espera que después de adentro, qué sé yo, con los diputados, con los senadores. El continente. Haga un... Claro, el continente donde entra el líquido que toma la forma del recipiente que lo contiene. Condicione para que haga algo más razonable. Pero acá puede... Así como nosotros somos el granero del mundo y nos cagamos de hambre, puede pasar que seamos los que peguemos el litio más caro, el gas más caro, el petróleo más caro, que no veas un dólar y que te sigas cagando de hambre como Qatar. ¿No? Que Macri dijo que era el modelo del país que quería. Mirá, un último dato. Esta semana se hizo en La Joya, en California, la reunión mundial de minería. El representante de las empresas en Argentina fue José Luis Manzano. Esto fue ayer o antes de ayer. Ayer me pasaron el dato. En la exposición que hizo Manzano, planteó dos cosas. Que la Argentina está en condiciones de proveer de litio al mundo a precios internacionales. El problema es que hoy, es una pulsada que tienen con las provincias, no se está vendiendo a precios internacionales porque fijan el precio a las empresas que exportan y fundamentalmente la que más exporta es un fondo buitre. Propiedad de un fondo buitre. Entonces hay una discusión ahí entre provincia, nación, empresas explotadoras y exportadoras de litio respecto a cuál es el precio. Sí. Y la verdad, eso lo hizo Menem, ha dejado que eso lo manejen los gobernadores. Los gobernadores por sí siempre van a ser más débiles que lo que es una gran empresa. A veces hasta un país es más débil. Estos gobernadores en particular son Morales, Sáenz y Jalil. Sí. Ninguno me da una garantía que diga, ah, me quedo tranquilo porque acá está en un grado. Yo para la vida, ¿no? Claro, eso se integra en lo que es la mesa del litio. Así es. ¿Qué es lo que te muestra esa idea de que el federalismo es una gran idea pero no el falso federalismo? Claro. O sea, darle a un gobernador... Depende para quién. Por eso, perdón. El único tipo que avanzó sobre el tema es Quintela, que tiene una porción menor del litio. Y Formosa que creó una empresa estatal minera. Exactamente. Y hay una figura... Más como gesto como símbolo. Ahora, las tres que más tienen, no se han metido con eso. Bueno, justamente, ¿qué dijo Manzano? Termino con el cuento de Manzano y te dejo. Manzano dijo, por suerte, la única política activa en la Argentina desde los 90 es la política minera. Claro, porque no se tocó la ley de minería. Exactamente, porque no se tocó la ley de minería. Entonces, digamos, esa persona que le está abasteciendo a mi ley ahora el funcionario del área... Veamos toda la película. Por eso yo empecé diciendo el héroe de Basto. Todo esto ocurre en simultáneo, ¿eh? Ocurre en tres, cuatro días. La gente se mueve rápido. Cierro todo esto con una esperanza o un pedido, ¿no? Las fuerzas que se oponen a todo esto, que están, están vigentes, son gente inteligente, que está en puestos de poder, tienen que dejar de dividirse. Porque son cuatro locos y están peleados. ¿No? Tienen que dejar de dividirse. Todas esas fuerzas, realmente nacionales y populares, si querés llamarles de centro izquierda o como quieras, encima, hoy están separadas por un quítame esas pajas, qué sé yo. Eso hay que unirse, porque si no, cualquiera que gane va a ser mucha la tentación y la presión para que esos negocios queden en manos de cuatro vivos, como decía Cristina, y nosotros no veamos nada. Y vamos en un país pobre, a pesar de convertirnos en los grandes exportadores de energía y de minerales del mundo. Ya éramos los grandes exportadores de alimentos. Entonces, bueno, todas esas cosas se juegan ahora, hasta hace unos meses uno pensaba, bueno, ¿te acordás? Bueno, va a ser Cristina, va a ser Axel, qué sé yo, va a ser Guado, ellos. Bueno, ahora hay uno que por lo menos uno puede conformarse en el recipiente, que es darle forma, pero para ser ese recipiente no pueden estar todos peleados, muchachos. No pueden estar todos peleados. ¿Sí? Pónganse de acuerdo. Uno gobierna, el otro maneja el PJ, el otro tiene que ayudar y no creerse que porque sacó cinco puntos ya es el rey del mundo. Tienen que juntarse, todos los que tienen esa capacidad y dar esa pelea, porque es un momento bisagra en la Argentina. Porque esas cosas van a salir, van a ir al Congreso, la derecha va a tener una mayoría impresionante. Va a sacar lo que quiera. Y si a ambos partidos los maneja Macri, ¿no? Al de Milley, ya está diciendo que el presidente de la... Ya lo dije acá, ¿no? Que Macri quiere ponerlo a ritondo como presidente de la Cámara, aún si Milley es el presidente. Que no correspondería en la tradición, pero lo quiere poner igual. Entonces, bueno, si Macri va a manejar todo, todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Entonces tiene que haber una unidad granítica del otro lado y no una división, porque si son cuatro y se dividen, bueno, esa es la izquierda. Esa es la izquierda tradicional. Uno espera más de la izquierda peronista, ¿no? Espera el pragmatismo que siempre ha tenido la izquierda peronista. Disculpenme que no hacemos lo que están haciendo todos los canales, que es decir, vota este o vota el otro. Y qué linda la sonrisa de este y qué linda la sonrisa del otro. Esperamos a que el público es un público inteligente y entiende el peligro que hay del otro lado. Y aún, si sale bien el resultado, cuánto hay que trabajar, cuánto hay que militar, cuánto hay que hablar, cuánto hay que reflexionar de manera inteligente. Que los argentinos son inteligentes. Una vez Romay dijo que hay que hablarle, Alejandro Romay, si alguno no lo conoce, el dueño de Canal 9, un tipo de la televisión, dijo que hay que crear una programación para personas que tienen la mentalidad de 13 años. Y años después, Suar dijo no, de 12. Bueno, yo no creo todo eso. Yo creo que la mayoría de la gente que está del otro lado, si uno trabaja para que reflexione, se alimenta juntos. Yo a veces escucho los mensajes de acá y son más inteligentes que las cosas que dijimos en el pase. Voy a decir algo medio duro por ahí. La sociedad argentina hace 20 años, yo me acuerdo, hace 20, 25, 30 años, yo viajaba por Latinoamérica, y en muchos países veía la tele, veía las publicidades y la tratan como a tontos. Quizá no estén tan formados como los argentinos. Bueno, hoy está pasando en Argentina. Hoy hay una estupidización en los medios para la sociedad argentina. Yo creo que la sociedad argentina está por arriba de eso que le ofrecen, pero que si te pasas años consumiendo eso, los chicos leen mucho menos, están en las redes con cosas muy chiquititas, muy cortitas, pierden la capacidad de concentración. La televisión es un hecho pasivo. Cuando vos lees hay un movimiento neuronal muchísimo, pero un millón de veces más grande que el que necesitas para ver tele. Entonces me parece que el aporte que puede hacer un medio nacional y popular es mantener el nivel de razonamiento, de duda, de reflexión y todo eso, y no quedarnos en que solamente en un medio te dicen Cristina es la reina y en otro te dicen Cristina es la mala, y no poder reflexionar sobre los temas, porque son temas que al fin y al cabo nosotros, si los entendemos, nosotros los puede entender cualquiera, ¿no? No somos súper inteligentes. Así que bueno, por eso me gusta este pase, para que todos podamos pensar juntos, y estoy muy contento de que haya tanta gente, tanta gente que se va juntando. Yo estaba muy seguro de que este espacio, que es de reflexión y de cambio de opiniones, no es el que hacemos en la radio durante todo el día, y por eso vamos rotando también, porque la verdad que hay mucha gente acá con la capacidad para formar parte de esto. Me parece que tenemos que trabajar en medios que hagan reflexionar a la sociedad, que lo hagan pensar, que recomendemos libros, que recomendemos escuchar a determinados personajes, que detener la involución civilizatoria que hay en la Argentina en gran parte del mundo, en gran parte del mundo, que vino de la mano de las redes y de otras cosas, y por ahí hace que, no sé, a mí me parece que hace 20, 25 años no estaríamos teniendo, no hubiéramos estado teniéndole miedo a Milley, porque no había una sociedad capaz de votar a Milley. No había una sociedad capaz de votar a Milley. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.